El presidente Santos había comentado que con las nuevas disposiciones de los acuerdos de paz, ya el servicio militar no iba a ser obligatorio. A mí en este momento no estoy en la posibilidad de poder dar alguna que... Un concepto sobre esa situación. Cualquier situación o los conceptos más acertados, la persona más indicada sería con la Dirección General de la Policía Nacional o con la Dirección de Incorporación que queda en el barrio Fátima, en el complejo de escuelas. Es que queríamos preguntarles, porque se nos había dicho que este era el último desfile militar que iba a ser así por los acuerdos de paz y que hoy se estaba celebrando la desmovilización del ejército. No sé si ustedes tenían la misma información. Como le digo, no podría darle ningún concepto sobre esa situación. Se nos ha dicho que hay unas nuevas disposiciones del gobierno en la cual se van a invertir todos los fusiles de este desfile para fundirlos y con ese hierro hacer brackets para los guerrilleros que estaban en el monte y no pudieron tener acceso a odontología. ¿Están de acuerdo ustedes con estas medidas? No, ¿por qué no? Pues sí, pero no, con los fusiles. ¿Y para qué son los fusiles entonces? ¿Y no es para hacer brackets? Se supone que es para cuidarnos, para que cuiden la ciudad. En vez de estarlo matándonos entre nosotros, cuidan al país. Y nuestros terrenos. No entiendo, si las balas son para cuidarnos y no son para matarnos entre nosotros. Bueno, bueno, ¿y ustedes qué opinan de que la mayoría de jóvenes que son reclutados por las Fuerzas Armadas son de estrato 1, 2 y 3? El 98% y el 2% es de estratos 4 y 5. ¿Ay, qué hacemos? Según Bolívar, porque eso fue lo que dijo Bolívar, según Bolívar dice que el servicio militar es obligatorio. No importa el rango ni la clase social y debería ser así. Deberíamos todos estar allá y vestir el uniforme. ¿Será que los congresistas mandan a sus hijos allá? Los congresistas ni los políticos, nadie va a mandar un hijo allá. ¿Quiénes se matan con quiénes? Los campesinos con los campesinos, esa es la realidad. ¿Con los campesinos de quién? De la patria. Si tiene guayapo, juguito de naranja. Si tiene sed, juguito de naranja. Si está mamado, juguito de naranja. Si ya pasó el canque, juguito de naranja. De naranja, de naranja. El juguito es de naranja. Porque ahora la idea es que sean los mismos policías los que vengan y le hagan a usted la música. ¿Está de acuerdo con esa nueva disposición? Claro, claro que sí. Porque antes, ¿qué le pasaba con los policías? Pues ha sido difícil, pero bueno. Se le llevaban las cosas. Pues mira, ahora que estamos en todos los acuerdos de paz, ahora los policías van a ser los que le van a venir a cantar para ayudarla, que usted venda más. Mira, la compañera ya escuchó ese mensaje. Nosotros vinimos así en colectivo y hace rato estamos buscando la independencia, pero no la encontramos. ¿Usted sabe hacia dónde queda? Por ahí, por ahí deben de arreglar. ¿Qué opina de la desmovilización del Ejército Nacional hoy en día? ¿Qué opina de que el Ejército Nacional se vaya a desmovilizar? ¿Qué hacemos después con todos esos militares? Ellos siguen en su vida. Ellos siguen en su vida. Ellos siguen en su vida. ¿Tú qué sueñas con la paz? ¿Qué sueño con la paz? Que ya no se preste más la plata para esto, sino para educación y para salud y para el medio ambiente, no para esto. Para espectáculos es que no. Lo que deja ver es como el circo que es toda la fuerza. Eso lo que deja ver es que nosotros estamos preparados para una guerra. Para una guerra. Toda la gente que está dispuesta en dar la vida por una guerra. Porque esto no demuestra lo contrario. ¿Sabía usted que van a vender cada uno de esos tanques para comprar 12 mil casas de interés social para la gente? ¿No sabía? Están los acuerdos de paz, mijo. ¿Y qué opina de esa nueva disposición del Gobierno Nacional? ¿Está de acuerdo en que vendan los tanques para comprar casas? Sí. Sí, ¿por qué sí? Porque le dan un bienestar a la gente. ¿Y los tanques no? ¿Y por qué sirve un tanque para la guerra? Ay, ¿usted qué quiere entonces? Paz. ¿A qué viniste hoy? Cuéntame. A ver, el desfileo. ¿Sí? ¿Este camioncito se te parece a los que están ahí? Sí. ¿Y quiénes están ahí encima? Los militares. Mira, este es un colegio. ¿El tuyo se parece a este? No. Si yo te pusiera a escoger, ¿tú cuál escogerías de regalo? La escuela. ¿La escuela? Ok. No sé. Prefiero estudiar. Ay, al parar los cañones, y al fundir las metrallas, chatarrizamos los tanques, y hacemos franquets con las armas. Ay, no es pa' callar, para hacer muchas casas. Porque la plata que se va para la guerra, ahora se va para el bienestar, por eso el Estado ahora va a ser un hospital, para la salud y el bienestar, por eso el Estado también va a ser una universidad. educación y el bienestar, por eso el Congresista, por eso el Congresista, su salario va a dar, para la paz y el bienestar, por eso el Ejército se va a desmovilizar, para la vida y el bienestar. ¡Ay! 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 ¡Ay!